Una vez se vive la vida No podemos despertar cuando el día esté muriendo Hay momentos para amar y hay que amar en el momento Porque el tiempo se nos va a amar Como el largo en las manos Se nos va a amar sin poder evitarlo Y el reloj nunca vuelve atrás No tendrás tiempo de cambiar Piénsalo, Marín, porque el tiempo se va Se nos va Ante ti se extiende la vida Debes darte prisa para llegar No retrases más la salida A su oro nunca lo alcanzarás No podemos esperar El mañana nunca es cierto Hay momentos para amar y hay que amar en el momento Porque el tiempo se nos va a amar Como el largo en las manos Se nos va a amar sin poder evitarlo Y sabes que el reloj nunca vuelve atrás No tendrás tiempo de cambiar Piénsalo, Marín, porque el tiempo se va Piénsalo, Marín, porque el tiempo se va Se nos va A ver Sin poder dedicarlo Sin poder dedicarlo Y sabes que el reloj nunca vuelve atrás No tendrás tiempo de cambiar Piénsalo, Marín, porque el tiempo se va Se nos va Se nos va Se nos va Y el amor, Jani Se nos va, Jani Se nos va, Jani Uh, oh, 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 oh Me llamo, Jani Se nos va, Jani Se nos va